Zafateado Isabel Como tú sabes cansada Negrita de mis pesares, pocos del papel volando Negrita de mis pesares, pocos del papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando A todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí Música 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 Música